Hola, me llamo Julia y vengo de Huesca, ha sido mi primera experiencia en una carrera de obstáculos y la verdad que me ha parecido una experiencia bastante buena, nos hemos pasado muy bien, hemos venido aquí un poco a pasar el día, pero ha estado muy bien, buena experiencia. Yo soy Marta, lo que más me ha gustado ha sido la espuma, el circuito de espuma, nos ha lanzado una pelota, nos ha dado un poco, nos hemos manchado un poco de espuma, pero nos han ido bien porque ya nos hemos limpiado un poco, pero ha estado muy divertido. Encima si vienes con amigos te lo pasas muy bien. Y lo que peor lo hemos pasado ha sido en las paredes, que había que trepar y ayudarnos entre todos, pero siendo un buen equipo lo hemos hecho bien y nos lo hemos pasado genial.